Hola, en este video te mostraré cómo seleccionar los 400 tonos que contiene tu Casio Tone CT-S300. Vamos a escuchar los tonos que nos vienen en nuestro Casio CT-S300. Como podemos ver en nuestra pantalla directamente aparece la opción de tono. Y aquí tenemos desde el número 1 los pianos. Tenemos distintos tipos de piano, podemos avanzar con la rueda o también con el botón más. Y podemos retroceder con el botón menos. Podemos tener sonidos de pianos electrónicos. Combinaciones de dos pianos. Y muchos más. Si seguimos avanzando con la rueda podemos ver que tenemos sonidos percutivos. Tenemos sonidos de órgano. Tonos. Nuestros timbres de órgano. También tenemos los de nylon, guitarras. Y muchos más. Tenemos bajos, guitarras, cuerdas. Podemos seguir avanzando, podemos seguir avanzando, podemos seguir avanzando. Y así el que más nos guste. Tenemos también los sonidos de viento. Como lo estamos escuchando. Sonidos sintetizadores. Muchos sonidos más. Hasta los sonidos también que podemos encontrar directamente de percusión. Así que estos son la manera o los pasos en cómo tú puedes ingresar a los sonidos de Casio CTS-300. Gracias por ver este video. Selecciona tus sonidos favoritos y comienza a usarlo en tus canciones. Gracias. 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 Gracias.